...y viento sur, tu mirada se intunan y en los ojos luz de nuda. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Esperamos que los asuntos que hemos seleccionado hoy para todos ustedes sean de su interés. Titulares y comenzamos. En Salud al Día analizaremos un alimento tan consumido como las almendras en el entorno del Parque Natural de los Montes de Málaga. También visitaremos la provincia de Almería para aprender a preparar un plato muy saludable. Enseguida nos pondremos en forma junto al Océano Atlántico en la Costa de la Luz. Conoceremos las investigaciones de la Universidad de Granada para atajar el dolor crónico que están ayudando a deportistas como Rafael Nadal a superar sus lesiones. Además, comprobaremos algunas claves de la calidad de vida en la Costa del Sol con la doctora Margarita Pérez. Recorreremos Córdoba y su legado para la historia con los avances de la ciencia médica en tiempos de Al-Ándalus. Terminaremos en el plató de Salud al Día con los consejos y la experiencia de los mejores especialistas sanitarios. Les proponemos ahora dar un paseo por la historia con el fin de identificar algunos avances de la ciencia médica en tiempos de Al-Ándalus, que han llegado además hasta nuestros días. Y para ello, nada mejor que visitar Córdoba y Medina Azahara, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. A los pies de Sierra Morena, en la provincia de Córdoba, se encuentra Medina Azahara. Se trata de un complejo arqueológico único en España porque muestra el esplendor y belleza de la arquitectura de Al-Ándalus. Este yacimiento, con más de mil años de antigüedad, estrena este otoño como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento singular a este enclave y un aliciente turístico para conocerlo. Por esta razón, Reyes y Rafa han decidido acudir a Medina Azahara. Para conocer sus secretos saludables, han quedado con Alberto, el director de este yacimiento. Estamos en la vivienda oriental de servicio, donde se conserva uno de los mejores hornos de Medina Azahara, que es la zona para el servicio, para alimentar a la gente que vivía, a las personas que vivían en el Alcázar. Los hábitos saludables, la cocción de los alimentos, aquí se cocerían carnes, pescados, se prepararían legumbres. Y desde aquí se iban a distribuir a las distintas dependencias del Alcázar. El conjunto monumental no solo destaca por la belleza de sus arcos, junto a sus detalles arquitectónicos. En este entorno, se fomentaban determinados hábitos de vida saludables, adelantados a su tiempo. Los personajes más poderosos de la época recurrían a los conocimientos de esta corte andalusí para mejorar su calidad de vida. Tenemos el caso de Sancho el Caraso, el rey de León, que está tan obeso que no puede montar a caballo y no puede reinar. Y su tía, la reina toda de Navarra, que es tía también de Aderramán III, lo manda a Córdoba para que lo sane. La gente cuando tenía un problema médico, hoy en día vamos a Houston y en el siglo X venía la gente a solucionar sus problemas médicos, venía a Córdoba y a aprender medicina. Además de la botánica, el periodo de esplendor de Medina-Zahara coincidió con otros avances en la medicina. Nuestra tierra fue un referente científico en la Edad Media que nos ha servido para heredar conocimientos fundamentales para la investigación actual. Ellos son los que inventan la medicina preventiva, describen cómo las enfermedades se pueden contagiar por medio de objetos. Por primera vez Maimónides y Averroes hablan de lo bueno que es el ejercicio físico, de las dietas, de cómo hay que comer, cómo hay que beber, dónde es bueno vivir, cómo hay que vestirse, toda la medicina preventiva. Las primeras medidas de higiene del médico, se lavaban con agua, con esencia de azahar y de rosas para antes tocar al paciente, inventan el seguimiento del paciente, el venga usted mañana, venga pasado mañana a ver cómo va. Otro patrimonio histórico reconocido por la UNESCO en Córdoba es su casco antiguo. Posee una gran riqueza monumental, conservando grandes vestigios de la época romana, árabe y cristiana. Entre sus calles podemos poner a punto nuestro corazón gracias a los paseos que podemos dar contemplando la belleza de estos rincones cordobeses. Pues me están encantando las callecitas estrechas que tienen muchísimo encanto, luego la amabilidad de la gente, la simpatía que es genial y también la mezquita por supuesto que es de lo más conocido de Córdoba pero merece mucho la pena visitar, el puente romano, en fin, tiene muchísimas cosas. Bueno, una maravilla, me parece que tiene arte por todas partes, es un primer lugar y luego por monumentalismo desde luego y bien cuidado, me ha llamado la atención lo cuidado que está. Me ha encantado la mezquita, me gusta la gastronomía de Córdoba, me gusta la gente, la calidez de la gente, toda la cultura que se respira, toda la parte histórica, es preciosa. Paseando entre las calles de Centro Histórico de Córdoba no dejamos de encontrarnos huellas saludables de los andaluces que nos precedieron hace más de 900 años. Por ejemplo, este baño árabe hoy día conserva su estructura original y está abierto al visitante. Estos son unos antiguos baños árabes del siglo X, su profundidad que tenían antes original era más baja, era aproximadamente un metro por debajo de donde estamos, aquí había un pilón, le falta la parte de arriba que también era bovedada con sus claraluces, columnas, capiteles y arcos, todo, todo, todo es original de aquel tiempo y dentro tenemos la sauna. Dentro de esa sauna hay una galería que desemboca en un pozo y allí se acaban el agua para calentarla y bañarse. Siglos más tarde, en el casco antiguo de Córdoba podemos encontrar centros de hidroterapia donde nos podemos beneficiar de los efectos saludables de esta costumbre heredada de árabes y romanos. El agua y su temperatura se convierten en un elemento indispensable para nuestra relajación, una gran herramienta para combatir el estrés. La clave está en las diferencias de temperatura, esa es la clave, y también en el vapor. Cuando nosotros nos introducimos una sala templada, luego una sala caliente, a continuación nos damos un baño de agua fría, se produce toda una activación muy importante del sistema nervioso. También se produce una activación muy importante de todo el sistema cardiovascular, de todo el sistema hemodinámico del cuerpo. Hay un movimiento tremendo de toda la circulación sanguínea, se acelera la frecuencia cardíaca y esto es muy bueno para el organismo. Esto hace que múltiples sistemas comiencen a funcionar mejor. En el centro histórico de Córdoba destaca su mezquita catedral, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del primer monumento de todo el occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. Resume en su historia arqueológica la evolución completa del estilo Omeya en España, es decir, del estilo hispano-musulmán en la época de su mayor apogeo. Su influjo en todo el occidente arabizado fue capital y sus propuestas artísticas llegaron a ser ley en la mayor parte de Al-Andalus. La mezquita catedral, el casco antiguo, los patios Medina-Zahara, solo la ciudad de Córdoba tiene cuatro espacios monumentales declarados como Patrimonio de la Humanidad y además tiene uno que es inmaterial, extensible a toda Andalucía y muy saludable, el flamenco. En Pena Judería de Córdoba nos encontramos con las aulas del Conservatorio de Danza Luis del Río en plena actividad, sobre todo en la clase que dirige Inmaculada. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, un, dos. Esta cordobesa dirige el penúltimo curso de enseñanza profesional. Tiene un amplio bagaje docente y artístico, galardonado con el Premio Nacional de Baile Flamenco. Procura que sus alumnas aprendan con salud el baile de un arte que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO hace ocho años. Paula, ten cuidado porque la colocación, ya sabes que la colocación corporal es muy importante, en ningún momento nos podemos relajar. Tenemos que apretar nuestros abdominales, cerrar las costillas, que es la que nos da fuerza para sujetar la espalda. Y otra cosa importante, la rodilla no baja en exceso porque sabes que todo lo que sea bajar en exceso es acortar. Se nos acorta los cuádrices y no nos impide que nuestro zapateado sea fuerte y enérgico. El baile flamenco supone una actividad física muy beneficiosa. Se realiza un constante trabajo aeróbico y puede ayudar a mejorar la coordinación y los reflejos. Además, favorece el desarrollo de la memoria gracias a la ejecución de las coreografías. Estas alumnas procuran mantenerse en forma para dar lo mejor de sí mismas en estas clases. Yo salgo a correr, habitualmente por la tarde-noche, que es cuando salgo del conservatorio, y me beneficia a la hora de la resistencia, porque es muy importante para el flamenco, y la respiración. Porque corriendo también, contra la respiración y en el baile la respiración es muy importante. Y yo veo que corriendo trabaja eso igual que en el flamenco. Junto a la actividad física que puede proporcionar el flamenco, la gastronomía andaluza es el complemento perfecto para cuidar nuestra salud. Después de haber disfrutado de los encantos de Medina a Zahara, Rafa y Reyes van a probar una receta típica de Córdoba, heredada de los romanos y que se ha mantenido en el tiempo. Bueno familia, os traigo vuestros platitos de mazamorra con bacalao ahumado y huevas de pescado. Que lo disfruten. La mazamorra es una crema fría, similar al salmorejo, pero sin tomate. Los romanos la tomaban también con legumbres. Dos mil años después, se sigue manteniendo la esencia de este nutritivo plato, donde las almendras son protagonistas saludables. La almendra es rica en fibra, las grasas que tiene que son muy abundantes son monoinsaturadas, que son grasas buenas y luego tiene abundantes oligoelementos. Para que nos entendamos los oligoelementos son los minerales, el zinc, el selenio, el cobre, el calcio, el magnesio. Tenga en cuenta por ejemplo que la almendra es rica en magnesio y el magnesio interviene en alrededor de unos 300 procesos fisiológicos del cuerpo humano. Si quieren aprender cómo se elabora este plato protagonista de la gastronomía cordobesa, no se pierdan la siguiente receta para disfrutarla en cualquier época del año. Hoy vamos a elaborar una mazamorra, que es un plato muy típico de Córdoba. Añadimos el pan, la almendra, el ajo, la sal, un putin de agua y leche. Aproximadamente unos tres minutos hasta que quede una crema bastante fina con los ingredientes todos mezclados. Poquito a poco, a chorros muy finos, empezamos a incluir el aceite para que empiece a emocionar poquito a poco y con eso estaría ya todo listo para consumir. Córdoba alberga distintos patrimonios relacionados con todos los sentidos, desde su gastronomía única hasta sus monumentos más espectaculares. Disfrutar de una visita a esta bella localidad andaluza es una asignatura obligada en el denominado turismo activo. Salud y cultura se dan la mano para sentirnos cada día mejor. Situada al este de Andalucía, la provincia de Almería se caracteriza por un clima seco y soleado que permite la práctica de ejercicio físico y los mejores productos de la huerta mediterránea y del mar durante todo el año. No en vano, sus casi 250 kilómetros de costa contrastan con los paisajes montañosos del interior y con el desierto de Tabernas. Precisamente en este rincón privilegiado de Andalucía vamos a tomar nota ahora de una receta llena de sabor y de salud. Buenas tardes Javier, ¿dónde te encuentras exactamente? Hola Roberto, hoy estamos en Roquetas de Mar, Almería y vamos a preparar un foie de rape con un escabeche ligero. Para elaborar nuestra receta vertemos el aceite de oliva en la cazuela y a continuación cogemos nuestras verduras, la zanahoria, el puerro, la cebolla, el apio y las pochamos que queden bien doradas. A continuación vertemos el vino blanco y dejamos reducir un poco que vaya tomando sabor. Y por último vertemos el fumé. Una vez que tengamos todo integrado dentro de la olla y añadimos medio vaso de agua aproximadamente y dejamos cocer nuestro hígado de rape durante aproximadamente unos 20 minutos a fuego lento. En un recipiente colocamos nuestro hígado junto con las verduras y lo dejamos macerar en el frigorífico una noche entera para que tome cuerpo y sabor. Roquetas es un destino turístico muy importante. Disponemos de sol, playa, tenemos todo tipo de ocio, tiene infinidad de deportes acuáticos, submarinismo, snorkel, surf. Roquetas es un sitio para disfrutar, es un sitio para estar a gusto, para venir con la familia, con los amigos. Nosotros tenemos muchos invernaderos que producen toneladas de vegetales, tanto en el tomate como en las verduras, la judía, el pepino, el calabacín, las hortalizas, son el pan nuestro de cada día. Luego también lo vemos representado en nuestra cocina todos los días, cómo trabajamos con esos productos, cómo lo elaboramos, el trato que le damos. Una vez hecho esto, sacamos nuestro hígado, retiramos las verduras que están junto con el hígado y con el caldo de cocción que habíamos usado, trituramos todo bien el caldo con las verduras, le incorporamos un poco de nata para darle una textura cremosa. Una vez hecho esto, obtenemos nuestra salsa y nuestro hígado de rape y ya nos falta solo emplatar. En el plato disponemos en finas láminas cortadas nuestro hígado de rape y vertemos un poco de salsa por encima. Así es como queda nuestro plato, un plato sano, equilibrado y saludable y espero que vengáis por Roqueta. Enseguida nos pondremos en forma junto al Océano Atlántico en la Costa de la Luz. Conoceremos las investigaciones de la Universidad de Granada para atajar el dolor crónico que están ayudando a deportistas como Rafael Nadal a superar sus lesiones. Además, comprobaremos algunas claves de la calidad de vida en la Costa del Sol con la doctora Margarita Pérez. Y analizaremos un alimento tan consumido como las almendras en el entorno del Parque Natural de los Montes de Málaga. Terminaremos en el plató de Salud al Día con los consejos y la experiencia de los mejores especialistas sanitarios. Frutos del mar y de la tierra de excelente calidad y ejercicio físico al aire libre aprovechando el buen clima del que solemos gozar durante todo el año en Andalucía es la oferta para mejorar nuestra salud que vamos a conocer ahora en un bello lugar de la provincia de Huelva. Adelante, Juanjo. ¿Dónde estás? Buenas tardes, Roberto. Me encuentro aquí en Ayamonte. Si están pensando en visitarnos, ya saben que aquí en Ayamonte tenemos una zona espectacular donde el marisco está fresco a la orden del día, tanto marisco como fruta y es un sitio espectacular para cuidar la salud y para cuidar la alimentación con paisajes perfectos, con una población en la que estarán encantados de recibiros. Es un lugar donde reina la pesca, el pescado fresco, donde tenemos locales y restaurantes que lo elaboran de una manera espectacular. Tanto pescado como marisco, uno de los mejores sitios donde podéis probarlo es aquí, en Ayamonte. Aparte de ser un pueblo marino, también tenemos nuestras huertas locales y tenemos empresas que se dedican al cultivo de naranja, que ya saben que en esta época es una de las vitaminas importantísimas en las que refuerza mucho nuestro sistema inmunológico y aquí tenemos fincas espectaculares. Y aparte, uno de los mejores gimnasios que tenemos es zonas como esta, que es la playa, donde reforzamos nuestras articulaciones, donde tenemos aire puro, donde respiramos un poquito más de yodo y donde no tenemos nada de contaminación. En Ayamonte disfrutamos de una playa dividida en dos partes, que es Isla Canela y Punta del Moral. Esa playa tiene ocho kilómetros de distancia, creo que es una de las mejores pistas para poder practicar atletismo y sobre todo los amantes del triatlón que pueden hacer la transición tanto de agua como de carrera. Así que ya lo saben, visiten Ayamonte, visiten Andalucía, porque Andalucía es salud. Nos trasladamos ahora a Granada, al Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud, para conocer de cerca las claves del entrenamiento deportivo y para aprender a prevenir algunas de las lesiones más comunes que a menudo derivan en dolor crónico. Un dolor frecuente que cuenta con innovadoras formas de diagnóstico y de tratamiento con técnicas no invasivas y altamente eficaces. Se están aplicando ya con éxito en el caso de deportistas de élite a nivel mundial como es Rafael Nadal. Vamos a comprobarlo. Ya sabemos que el movimiento es vida. El ejercicio físico en algunos casos consigue resultados similares a los tratamientos con fármacos, carece de efectos secundarios y sus beneficios perduran hasta tres meses. Los pacientes con dolor crónico suelen ser reacios a ponerse en marcha, pero cuando vencen ese miedo, comprueban que el dolor se reduce de manera inmediata. Y si no, que se lo pregunten a Pepe, militar jubilado que a sus 64 años ha pasado más de cuatro meses conviviendo con el dolor provocado por una ciática. Un dolor crónico que ahora empieza a remitir y que lo ha mantenido alejado de las pistas deportivas más tiempo del que le hubiera gustado. El deporte es su tabla de salvación. Sus compañeros de la Asociación de Voluntarios Deportivos y Solidarios de Granada lo reciben hoy así de contentos en las pistas de tenis de Limuts, Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud, ubicado en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud en Granada. Siempre he sido un aficionado del deporte, lo he practicado desde muy pequeño. Siempre he tirado por los deportes que se dedican más a la montaña, la nieve, senderismo. Una ciática es la que me dejó paralizado a toda la pierna y tenía todo el día la pierna dormida, los pies dormidos. He ido recuperándome y ya casi lo empiezo a olvidar. Estoy en un 80-90% adaptándome al terreno y nunca mejor dicho porque he empezado a hacer ya carreras cortas, como me indicaron, y quizás el año que viene ya me meta más profundo en otra vez la montaña, que es uno de mis deportes favoritos. El dolor, esa desagradable sensación presente en la mayoría de los problemas de salud, se convierte en el deporte en una limitante frecuente para el óptimo rendimiento. ¿Podríamos decir que el dolor es casi una constante en el deportista? Es verdad que las sobrecargas que produce el entrenamiento nos pueden conducir a tener algún tipo de dolor, de molestia después de cualquier sesión. Pero eso es muy recuperable, es muy reversible. De hecho, es uno de los efectos necesarios para mejorar el entrenamiento. El problema es cuando una lesión aguda se cronifica porque el dolor se mantiene en el tiempo. La duda que siempre tenemos es, ¿realmente la lesión que se ha producido es la causa del dolor? Lo que sabemos es que cuando pasa un periodo de alrededor de dos o tres meses, que es cuando consideramos un dolor crónico, sabemos que la lesión puede incluso haberse recuperado, pero sin embargo el deportista sigue con dolor. En estos casos se debe a que hay una hipersensibilización, no de la zona que estaba lesionada, sino de todos los tejidos periféricos. Por eso, casos que tenemos como el de, bueno, el caso de Rafa Nadal, que es muy conocido, en su rodilla una lesión del tendón rotuliano, que de forma recurrente nos da problemas y que hace que tengamos que parar muchas veces de competir. En el caso de Rafa Nadal, pues bueno, vemos que efectivamente la acumulación de la competición y con una exigencia física como la que tiene, que es impresionante, que después de 12 años de estar compitiendo a ese nivel, siga compitiendo al mismo nivel. El problema es que la falta de tiempo para poder recuperarse bien, pues muchas veces hace que esa recuperación es un poco más lenta y necesita seleccionar mejor los torneos a los que tiene que ir. En el Gabinete de Medicina Deportiva de Limud, Susana, farmacóloga clínica y Carlos de Teresa, doctor especialista en medicina del deporte, aplican un innovador tratamiento no invasivo a Pepe para tratar su dolor crónico. Vamos a ver cómo vamos. A través de la piel, el sistema bioeléctrico actúa sobre los receptores del dolor de una forma muy efectiva. Trabaja sobre tres puntos, con tres claros objetivos. El abordaje del proceso doloroso, la respuesta motora y la respuesta sensitiva del paciente, que es la responsable de que el dolor se prolongue en el tiempo. Estas formas de intervención nos permiten llegar a los tejidos diana de forma muy selectiva. Pepe, como verás, no solamente trabajamos tu zona dolorosa, trabajamos todas las áreas que están incluidas en tu proceso doloroso, donde tienes afectación. Este tratamiento de aplicación transdérmica, nada molesto para el paciente y sin efectos secundarios, consigue disminuir la hipersensibilización dolorosa. Sus efectos positivos son duraderos en el tiempo. El caso de Pepe, con su ciática y su dolor lumbar crónico, como el de otros tantos casos como podría ser la rodilla de Rafa Nadal o problemas que hemos tenido en rodillas con guiadores como Carolina Ruiz, por ejemplo, es verdad que el utilizar técnicas nuevas que nos permitieran llegar a dianas terapéuticas concretas sería muy interesante. Esto ya nos lo permite la tecnología actual. Cuando alguien hace una resonancia magnética, sin que nadie te toque, somos capaces de actuar a nivel no celular, sino a nivel subatómico incluso. Quiere decir que esa tecnología que la hemos utilizado mucho desde el punto de vista diagnóstico también se podría utilizar desde el punto de vista terapéutico. La verdad es que es una nueva metodología que nos permite estar muy seguros y ver que tenemos un gran futuro por delante para poder ofrecer a nuestros deportistas. Sin salir del IMUTS, dedicado a la investigación de vanguardia en las áreas de biomecánica, biomedicina, deporte y entrenamiento y nuevas tecnologías, entre otras, nos asomamos ahora al simulador de nieve integrado dentro del llamado Skin Lab o laboratorio de esquí. Sorprendentes instalaciones únicas en España por las que pasan a diario no solo alumnos de la Universidad de Granada, sino deportistas de diferentes clubes. El objetivo que vas a intentar hacer ahora es ir cambiando muy poco a poco, marcando, extendiendo y flexionando todo lo que puedas y marcando ese exterior bastante bien. ¿De acuerdo? Sobre un tapiz rodante construido en fibra al que añaden agua, consiguen imitar la textura y comportamiento de la nieve. Mediante tecnología 3D, monitorizados y gracias a estas pantallas, se analizan la progresión del esquiador, sus movimientos, su rendimiento deportivo y otros muchos parámetros. Al mismo tiempo, la labor investigadora tiene interesantes aplicaciones en el campo de la prevención de lesiones en este deporte de alto impacto. Las lesiones vienen por los impactos. La rodilla es de las lesiones que desgraciadamente sigue estando, a pesar de que modificamos el material, se modifican las gotas. En nieve, si la nieve es muy dura, es cuando realmente hay más impacto y puede provocar mayor número de lesiones. Toda esa prevención se trabaja aquí, porque esa flexión, angulación que es rotar en la rodilla hacia adentro, el alumno lo hace desde el principio. Con muchísima precaución, iba cogiendo confianza, gracias a la velocidad que le imprimimos, y con la variar también la inclinación del esquí, porque simulamos desde una pista verde hasta una pista roja, es decir, la mayoría de las pistas que los esquiadores en cualquier estación de esquí practican. Salimos al exterior y nos trasladamos hasta una vereda cercana a la popular Fuente de la Bicha, un atractivo y refrescante paraje natural periurbano de la ciudad de Granada, en el que cada semana los socios del club Bicha Trail & Mountain se ponen en forma. Aquí entrenan y se divierten, por supuesto calentando bien antes de comenzar la carrera, porque más vale prevenir que curar. Muy suave, empezamos a mover el tubillo hacia el lado derecho, hacia afuera. Venga, a ver esos niños cómo van. ¡Muy bien! Y miren con quién nos reencontramos aquí, con nuestro amigo Pepe, que como nos contaba al inicio de este reportaje, adora los paisajes de montaña y el deporte en plena naturaleza. Somos un club que llevamos ya ocho años en Candelero, y somos alrededor ya de unos 230 corredores federados en montaña, y que estamos todos los fines de semana compitiendo en diferentes pruebas. Tenemos incluso algunos corredores que ya han ganado pruebas a nivel internacional, una subcampeona de España de trail. Nosotros normalmente para estar al día, como nuestro programa, pues bueno, nos entrenamos. Y los jueves pues tenemos la sana costumbre de salir por las noches, pues bueno, en una especie de mini club que hemos creado, nos llamamos los runámbulos, para que nos acostumbremos a estar por la noche corriendo por la montaña. Cae la tarde y los unámbulos se activan. Pequeños, jóvenes y adultos comparten la misma ilusión por el deporte. Ahí despacito, aguantando, aguantando los pies, aguantando. A Carlos, sus compañeros del club lo llaman el perdigón. Acompañado por su madre en carne y por su abuelo Antonio, también aficionados al running, a sus 10 años recién cumplidos, este pequeño gran campeón está consiguiendo muy buenas marcas desde los 7, y lo más importante, más allá de la competición. Él, al igual que el resto de los niños del club, ya tiene 100% incorporados a su rutina interesantes hábitos saludables. El deporte es parte fundamental de su vida. A mí me gusta correr desde chico, y pues a mí me gusta salir con mis amigos a correr. El running es un deporte muy interesante. Yo corro en campeonatos provinciales y andaluces. Se lo recomendaría a los demás niños andaluces, porque es muy interesante y muy bueno para la vida. La fuente de la culebra, popularmente conocida como de la bicha, que se extiende a lo largo de la margen derecha del río Genil, fue durante siglos el camino natural para subir a Sierra Nevada desde la capital granadina. Esta zona periurbana esconde en sus proximidades secretos de la historia rural de la época árabe. Entre rica vegetación, rodeados de una espesa arboleda, nos movemos por un escenario natural, fresco y agradable, ideal para ponernos en forma. Cuando realizamos deporte, se activa el sistema nervioso simpático, que es el que nos mantiene en estado de alerta en las situaciones de estrés. Si no se realiza con una correcta carga o frecuencia en la actividad deportiva, se produce una sobreestimulación de este sistema nervioso. Entonces no se puede generar una recuperación y una generación muscular para producir beneficios deportivos o beneficios para la salud. Esto es lo que llamamos estrés repetitivo. Y se producen muchísimas lesiones en los deportistas debido a este tipo de estrés, como por ejemplo en los tobillos, en la rodilla, en la zona lumbar, son el tipo de lesiones más comunes en el deporte del running. Es un deporte de alto impacto, debido a que a cada paso que damos estamos echando el peso en todas las vértebras, en todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Pero todo el mundo puede practicarlo con las adaptaciones y la progresión adecuada a su nivel físico, a su actividad diaria y a su estado personal. Al correr, es posible que repitamos un mal gesto una y otra vez y no reincidimos en él tan solo una o dos veces, sino que a una frecuencia media de entre 80 y 90 zancadas por minuto, una hora de rodaje se convierte en 4.800 e incluso hasta en 5.400 impactos. Por eso mejor ser cautos y cumplir las recomendaciones de nuestros expertos. Por suerte o por desgracia, mucha gente se inicia ahora en este deporte sin pedir recomendaciones y sin hacerse chequeos médicos antes de iniciarse. Es muy importante que si te vas a iniciar, pidas recomendaciones a tu fisioterapeuta, especialista, entrenador personal, para empezar este deporte progresivamente y con las cargas adecuadas. Debes calentar bien antes de cada sesión, también realizar sesiones de estiramiento al finalizarla y además realizar un entrenamiento complementario, como el de la fuerza, para mantener activo el core y tener una buena estabilidad en la cintura escapular. Cae la noche y en la fuente de la bicha y todo el entorno de la vaguada de Cenes, los corredores parecen luciérnagas en medio de la oscuridad. Los reflectantes brillan y los frontales iluminan el camino a estos deportistas granadinos, para los que sumar pasos es sumar salud y calidad de vida. Continuamos en Salud al Día con la visita a un lugar privilegiado de Andalucía, donde nos espera ya la doctora Margarita Pérez, especialista en medicina de familia. Es su turno, doctora. Hola, Roberto. Nos encontramos en el municipio de Nerja, una ciudad turística donde se puede disfrutar de muchas actividades que van a ser saludables, tanto para los turistas como para las personas que viven aquí. Nerja es una ciudad turística situada en la Costa del Sol, al sur de España. Además, está ubicada en la zona más oriental, bañada por el mar Mediterráneo y lindando con la provincia de Granada. A sus pies, las playas, calas y acantilados recorren todo el litoral. Además, tenemos que tener en cuenta que se encuentran las faldas de la Sierra de Almijara, con lo cual, en sus 14 kilómetros de litoral, la mayor parte consta de muchos acantilados, pero también playas perfectas, donde los turistas acuden de todo el mundo. Geográficamente, Nerja tiene la desembocadura de tres grandes ríos, el Río Seco, Río de la Miel y el Río Chillar. En este último, su cauce nos facilita realizar actividades de senderismo hacia la montaña. En Nerja tenemos bonitas playas, donde podemos disfrutar de paseos por el mar y activar nuestro sistema circulatorio, que nos va a beneficiar a las personas con varices y también incluso prevenirlas. Aprovechando que tenemos este fantástico clima, podemos realizar actividades también en la playa, por ejemplo, el karate. No hay que olvidar que el karate es una actividad suave, que puede realizar cualquier tipo de persona y edad. Y en la playa del mar, aparte de los efectos del sol, el yodo y los minerales que contienen el agua, pueden hacer también que la actividad se considere más saludable y beneficiosa para la salud. Bueno, espero que hayáis disfrutado e invitaros a que vengáis a este fantástico municipio como es el de Nerja, donde podréis disfrutar de fantásticas actividades. Hasta luego. La almendra es uno de los frutos secos más saludables de los que disponemos en Andalucía. Rica en calcio, proteínas y fibra, la almendra es un ingrediente típico de la dieta mediterránea y de nuestra gastronomía, como van a poder comprobar en el siguiente reportaje. Situada en las estribaciones del Parque Natural de los Montes de Málaga, se encuentra la bella localidad de Almogía, cuna de Verdiales. Se trata de un pueblo ubicado a casi 400 metros de altitud sobre el nivel del mar, de casas blancas, coloridas flores encaramadas en muros y ventanas y calles empinadas. Todo un remanso de paz y tranquilidad para los almogienses o almogianos, como así se conoce a los vecinos de este municipio malagueño, en el que pueden presumir de calidad de vida. En el interior de una de las casas rurales del pueblo, encontramos a este grupo de vecinos que preparan mochilas y enseres para realizar una ruta de senderismo. ¿Qué tal? ¿Habéis descansado? Sí. Pues venga, vamos a desayunar que vamos a una ruta buena. Aprovechando el buen clima que caracteriza este punto de la geografía malagueña, salimos al exterior para disfrutar de un delicioso desayuno en el que no puede faltar los cuatro grupos nutricionales básicos, lácteos, hidratos de carbono, proteínas y glucosa. Propiedades que podemos encontrar en alimentos como la leche, el pan, la fruta o el aceite de oliva virgen extra. Todos productos propios de la tierra, elaborados por sus gentes. Si vamos a practicar ejercicio físico, no estará de más reforzar nuestro gasto energético con un buen puñado de frutos secos. En Almogía, la almendra es la opción perfecta. Las almendras son una gran fuente calórica, tonifican los músculos y fortalecen los huesos. Por lo tanto, están muy recomendadas en actividades deportivas como puede ser el senderismo. También está recomendada en personas que trabajan diariamente realizando algún ejercicio físico y por eso es muy buena opción incluirlas en el desayuno. Las almendras también favorecen el desarrollo del sistema nervioso central y la capacidad intelectual. Por lo tanto, también es bueno incluirlas en el desayuno de los niños y estudiantes. La única contraindicación real al consumo de almendras sería que se padeciera algún tipo de alergia a las mismas. Además, al ser un fruto seco de pequeño tamaño, también se desaconseja darla entera a los niños muy pequeños que todavía están aprendiendo a masticar para evitar posible atragantamiento. Con las pilas cargadas nos ponemos en marcha y nos apuntamos a una ruta a pie de baja dificultad que transcurre desde Almogía hasta la conocida cola del embalse de Casa Sola. Cruzamos el Puente de las Palomas, antigua calzada romana del siglo I y recorremos este camino circular de 4 kilómetros de longitud que transcurre en todo momento entre cultivos de almendros y olivos en paralelo al río Campanillas. Una actividad muy saludable que vamos a realizar en unas dos horas y que nos va a ayudar a llenar de aire puro los pulmones. Tenemos cuatro rutas catalogadas. Santipetri, Llanos Pina, Charamuza y Cola del Embarce. Y después también tenemos una que es la ruta Mozárabe que es parte del camino de Santiago, que parte de Málaga y pasa por Almogía. Esta ruta que estamos haciendo hoy de la cola del pantano transcurre en algunos tramos por las antiguas vías que unían Málaga con Madrid que se creó en tiempos de Carlos III siguiendo un antiguo camino medieval. El momento más álgido del almendro lo encontramos entre los meses de febrero y marzo es decir, durante las primeras semanas de la primavera momento en el que las copas de los árboles se llenan de flores blancas que dejan estampas de gran belleza. Su recolección, entre julio y septiembre, nos regala la almendra un alimento que reúne múltiples propiedades para nuestra salud. La almendra es uno de los frutos que para parte de la población es muy desconocido y tiene muchísimas propiedades que son óptimas para el organismo. Entre ellas destacan las grasas, que son grasas insaturadas y van a ser que descienda el nivel de colesterol. También es rica en proteínas vegetales. Las proteínas van a soltar los aminoácidos, que son esenciales en este caso y son en un número de 10. Otra sustancia importante que contiene el almendro es las fibras. Las fibras nos van a prevenir los problemas de estreñimiento, que sobre todo las personas mayores suelen ocurrir bastante. Además, el consumo de fibra nos va a hacer que disminuya las posibilidades de sufrir un cáncer de colon. Tras más de una hora de ruta, llegan al embalse de Casasola, uno de los principales atractivos de la ruta, declarado rincón singular por la provincia de Málaga. Disfrutamos del paisaje, aquí podemos encontrar una gran variedad de aves. De hecho, en las ramas de este árbol, nuestros protagonistas descubren un nido de mirlos, una de las especies más comunes de la zona. Está demostrado que la gente que practica deportes y ejercicios al aire libre, pues son personas comprometidas con la naturaleza, que cuidan el medio ambiente. Parece mentira, pero aumentan los vínculos familiares y sociales, pues no existe tiempo, no hay prisa, es una actividad relajante, que queda como grabado en la memoria, y entonces aumenta ese tipo de vínculos. Por otra parte, ayuda a dormir mejor, y siempre es una actividad que dijéramos unas mini vacaciones para nuestra mente. Nos desplazamos ahora hasta otro punto del término municipal, este de mayor altitud y desde donde podemos divisar el mar a lo lejos. Vamos a hacer una visita a Juan José, uno de los agricultores del pueblo, y a su pequeña hija María José. A sus 49 años, Juan José conoce todos los secretos de las almendras, aprendió el oficio de su padre y trabaja estas tierras desde que tenía 16 años. Recoge cada temporada alrededor de 40.000 kilos de este alimento, lo que lo convierte en uno de los mayores productores de almendra de la provincia de Málaga. Aquí se cultivan diferentes variedades. Una de las que buscamos en el agricultor es temprana o tardía, es lo que empezamos a especificar. Dentro de las tempranas tenemos la almendra ardaleña, que es de las más tempranas, y después disponemos de la almendra marcona, que es un poco también más tardía, que también como tiene un poco más de valor, pues es también más interesante desde el punto de vista económico. La marcona es una almendra que es redonda, es más dulce y más uniforme. El almendro necesita un clima seco, el almendro es un árbol que no necesita mucha pluviometría, no debe de pasar de 400 o 500 litros, no debe de pasarle al almendro. Y tampoco se puede poner en terreno que se encharque, porque con nada que se le encharque las raíces se secan los almendros. Es un poco débil con respecto a exceso de agua. En Andalucía la superficie de cultivo dedicada a la almendra se sitúa en las 145.693 hectáreas. El año pasado se recogieron alrededor de 16.500 toneladas de este alimento, de las cuales el 12% fueron recolectadas en Almogía. Una labor que año tras año, desde 1877, realiza los agricultores almogienses y que se ha transmitido de generación en generación, haciendo de la almendra uno de los productos de proximidad más típicos de la gastronomía malagueña. Un fruto seco rico en minerales que puede ayudar a reforzar estados carenciales de vitamina D. La vitamina D es la conocida como vitamina del sol, ya que la produce nuestro organismo cuando los rayos ultravioletas pasan a través de nuestra piel. El 90% de la necesidad diaria de esta vitamina en el cuerpo la producimos gracias al aporte de la luz solar y tan solo el 10% restante la podríamos obtener a través de la dieta. En los últimos años se está hablando mucho de que un gran porcentaje de la población presenta un déficit de vitamina D. Dado que esta vitamina se absorbe a través de la luz del sol, es curioso pensar el por qué está ocurriendo en una comunidad autónoma como la nuestra de la que podemos presumir de tener muchos días de sol al año. Es cierto que algunos días, sobre todo en los meses de invierno, tenemos la costumbre de ir de casa al trabajo, del trabajo a la casa, si salimos a la calle lo hacemos en coche y a veces pasamos días enteros sin exponernos a la luz del sol, sin darnos cuenta. Las almendras nos aportan calcio, fósforo y magnesio beneficioso para nuestro hueso y el sol hace que podamos sintetizar vitamina D, por lo tanto es muy recomendable consumir un puñado de almendras en nuestras actividades al aire libre. Del campo regresamos ahora al casco urbano. En la calle Carril encontramos a María, a punto de entrar en una de las tiendas del pueblo para comprar el ingrediente estrella de la receta de hoy. Aquí vengo por la almendra que voy a hacer unas porras blancas. Venga, ¿cuánto te pongo? Venga, medio kilo me pone. Las almendras, así al natural, sin freír y sin salar, son la mejor forma de consumirlas. Los expertos recomiendan tomar 20 gramos al día, es decir, unas 10 almendras. Entre sus múltiples propiedades se encuentran también los polifenoles, un compuesto sintetizado en las plantas con grandes propiedades antioxidantes. Según un estudio publicado en una revista científica americana sobre química agrícola y alimentaria, una porción de 25 gramos de almendras contiene una cantidad de polifenoles similar a una taza de brócoli al vapor o una taza de té verde. Además, cabe destacar otra propiedad, el calcio. El calcio podremos considerarlo como la estrella principal, el actor principal de la almendra. Es muy importante porque los huesos se van a nutrir de esta sustancia. Interviene la coagulación también, la conexión nerviosa la va a favorecer y la transmisión del impulso nervioso. Previene la osteoporosis, la osteoporosis hay dos tipos, un tipo sería la menopáusica y otro la involutiva que es la que se daría tanto en el hombre como en la mujer sin tener en cuenta la menopausia. Donde se encuentra el calcio, sobre todo en la leche, un vaso de leche puede contener hasta 120 miligramos y sobre todo la almendra es muy rica y se aconseja la ingesta a diario y durante varias veces al día. En los antiguos lavaderos del pueblo, María nos va a preparar un plato típico de esta tierra. Tomen nota, porque se trata de una receta tradicional y muy saludable. Hoy vamos a hacer porra blanca, que es típica del pueblo. Yo la aprendí de mi madre, mi madre ve la suya y en fin se hace porque es una comida muy típica de aquí. Primero se maja el ajo, luego se maja la almendra, después la miga del pan se echa un poquito en agua para que no esté muy duro y se machaca también. Entonces se le echa un poquito de aceite y se va majando. Ya después se sazona de vinagre y de sal, se enguaca a uno como le guste. Y se le echa el atún y huevos cocidos por encima y un poquito de aceite. Es una receta muy fácil, de 15 a 20 minutos y entonces ya está lista. Con el sabor de las almendras nos despedimos de Almogía, un lugar donde podemos disfrutar de la naturaleza, el ejercicio físico y la gastronomía propia de la zona. Pues para hablar hoy de un grupo de enfermedades que nos suele preocupar mucho, contamos con una magnífica profesional en esta sección de consultorio médico. Se trata de la especialista en medicina interna y experta en enfermedades infecciosas, la doctora Elisa Cordero. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Se da una paradoja y es que se ha reducido el número de accidentes de tráfico y de muertes en carretera y demás, e incluso hay más longevidad en nuestra comunidad, entonces hay menos posibilidad de donante de muerto y se ha incrementado los casos de donante de vivo. Y solamente ocurre para riñón y para otros órganos, pero un hígado o un corazón no lo puede donar un vivo, obviamente. Bueno, el hígado sí. Bueno, una parte del hígado, es cierto. Una parte del hígado sí, el corazón no. Claro, eso ha hecho que hay que ser imaginativo, como se está haciendo por parte de las coordinadores y demás, para intentar habilitar otras vías de donación, como la donación de vivo, que está claramente establecida en riñón y que también en hígado, o también aumentando los criterios de aceptación de órganos. Yo recuerdo cuando yo empecé, pues se cogían solamente los órganos fantásticos de persona joven y ahora pues muchas pacientes, muchas personas de 80 años pueden donar un hígado perfectamente. Y ese hígado funciona estupendamente en el paciente en el que lo va a adaptar, con lo cual hay que, como en todo, en situaciones de crisis, hay que echar imaginación para intentar conseguir mejora en toda esta situación. La experiencia también es un grado, doctora, y más en esta especialidad. Me explico, el criterio médico evoluciona con los años y con la experiencia clínica. Quiero decir que antes era reposo absoluto, por ejemplo, en el caso de los traumatólogos, y ahora ya se habla de reposo activo, antes se daba una medicación para la úlcera gástrica y ahora resulta que un antibiótico, que supongo que habrán estudiado que personas con más de 80 años pueden perfectamente donar un órgano que es válido y magnífico para la persona. Claro, eso lo valora los cirujanos que van a extraer el órgano, valoran la calidad del órgano y es válido perfectamente. Y claro, como en todo, ya llevan muchos años, ya llevan muchos, estas unidades llevan muchos años funcionando y tienen mucha experiencia y poco a poco van, y siguen estudiando y siguen innovando y siguen aprendiendo y saliendo fuera para aprender cosas técnicas o situaciones diferentes que se puedan incorporar aquí en la práctica. En el caso del virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, doctora, suelen ser agresivos, pueden acabar en cirrosis, que al final necesitemos un trasplante de hígado. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se trata? ¿Es frecuente? Bueno, la hepatitis B cada vez menos porque nuestros niños están vacunados de la hepatitis B. Entonces todos los niños se vacunan de la hepatitis B, con lo cual es una infección muy contagiosa, que se contagia por sangre o por vía sexual, pero que la población está vacunada, nuestros adolescentes ya están vacunados, y personal sanitario se vacuna y grupos de riesgo se vacunan. La hepatitis C se ha transmitido generalmente en relación a... es también bastante contagiosa por muestras percutáneas, por lesiones percutáneas, por sangre, por transfusiones antiguamente, por jeringuillas, por... fundamentalmente, ¿no? Aunque también la vía sexual se establece, pero no es tan evidente como en el virus hepatitis B, y se puede cronificar. Ahora mismo tanto la B como la C tienen tratamiento. Es verdad. Entonces ha mejorado muchísimo. Si tuviésemos hablando de esto hace dos años, no estaríamos hablando de lo mismo. Pero ahora mismo tenemos unos tratamientos muy, muy, muy buenos. Para la 1, sobre todo para la C, porque la parada B lo teníamos antes. Muy, muy buenos. Eso no quita que haya pacientes que ya tuviesen la hepatitis mucho antes, que ya tuviesen un daño ya establecido, que tengan ya una cirrosis establecida, y en los que ya el tratamiento antiviral no va a revertir el curso de la enfermedad. No va a conseguir que ese hígado, que está en una situación de fibrosis terminal, consigamos... Puede ser generalmente los mejoras, pero a lo mejor se libre del trasplante. Pero sí que el panorama que vamos a vivir en el futuro va a ser muy diferente respecto a estas dos enfermedades. Porque había muchos casos de varones que se habían infectado, por ejemplo, en el servicio militar con las vacunas que ponían antes, transfusiones sanguíneas... Claro, porque cuando se reutilizaban las jeringas para vacunarse... Sí, sí, al grupo entero. También hay con tatuajes, ¿no? Todo lo que no se utilice en las técnicas de esterilización adecuadas puede hacer que se transmitan este tipo de infecciones. Antes había un medicamento que no tenía muy buena fama, el interferón. Sí, teníamos lo que... Se utilizaba lo que había, ¿no? Entonces, bueno... ¿Es un principio activo, el interferón? Es un principio activo. Entonces, el interferón era lo que teníamos. Y es un fármaco que, bueno, que tiene una... Los nuevos antivirales para el virus C tienen una actividad del 95%, 98%. El anterior, pues, a lo mejor tenía, dependiendo del tipo de virus, un 20, 40, 50. Hombre, no hay color. Es mucho menos activo y con muchísimos más efectos secundarios que el otro, ¿no? Pero, bueno, hay pacientes a los que le ha salvado la vida, su día. Pero actualmente, doctora, ahí en Andalucía utilizamos un... Se utiliza un fármaco... Se utiliza un combo, una combinación de fármacos. Que está teniendo un resultado magnífico. Muy caro, pero magnífico. Es bueno también que haya incidencias sobre el precio, porque, efectivamente, es caro. Es muy caro, pero bueno... Pero efectivo. Pero es muy efectivo. Entonces, bueno, las autoridades sanitarias han decidido tratarlos, ¿no? Con acierto. Doctora, tenemos aquí otra pregunta en el consultorio. ¿Podemos estar tranquilos en Andalucía respecto al ébola? Sí, podemos estar tranquilos. El ébola ya... Ya incluso en el momento en que la epidemia en África Occidental estaba en una situación de pico, debíamos estar tranquilos en Andalucía porque no hemos tenido más que algún caso importado, ¿no? O bueno, un caso autóctono de la auxilia de enfermería que se infectó. Pero no era probable que se transmitiera en la población. Ahora mismo es que está en situación, la OMS ha declarado que está fuera de... Ha acabado el brote en los tres países que más sufrieron esta enfermedad. Y aunque haya algún caso, que seguirá habiendo algún caso, porque esta infección, este virus, se mantiene en el cuerpo durante mucho tiempo, en el semen durante mucho tiempo. Podrá haber algún caso autóctono que, bueno, que fue muy curioso porque la OMS dijo que había parado la epidemia y a los dos días declararon que había un caso ya en Liberia, ¿no? Que era donde había sido. O sea, que realmente casos autóctono no va a haber, pero lo importante es que no se propaguen. Yo creo que podemos estar muy tranquilos respecto al ébola ahora mismo. Pero hemos tenido que estar siempre respecto al ébola. Pues muchas gracias, como siempre, doctora, por su experiencia, sus consejos y sus explicaciones aquí en Salud al Día. Muchas gracias, Roberto, por dejarme compartirla con vosotros. Yo creo que hacemos un bien, además, de prevención, de medicina preventiva y de educación para la salud con este cuestionario. Hombre, yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque luego, a la hora de tratar, para eso están los expertos, ¿no? Pero para prevenir, pues contamos todos. Entonces hay muchas cosas que tiene que decir uno. Y ir haciéndose la... Me tengo que vacunar, ¿no? Pues es algo que yo sé que es bueno, porque eso es importante. Muchas gracias. Y lo que son valiosos son sus consejos y su experiencia, doctora. Ya saben que nosotros volveremos a estar con ustedes mañana domingo a partir de las 3 y media de la tarde aquí, en Salud al Día. Que pasen un magnífico sábado. Hasta mañana.